Este viernes 10 de febrero será un día histórico para Chile y Perú, pues el complejo fronterizo Chacayuta abrirá las puertas las 24 horas del día. Así los ariqueños y visitantes de nuestra ciudad, como también peruanos o turistas que quieran venir a nuestro país, podrán hacerlo sin estar pendientes de la hora, ya que el complejo atendía desde las 8 horas hasta las 0, salvo los fines de semana. Los ariqueños encontraron muy buena esta medida. No depende de las relaciones que hay entre ambos países, si hay una relación de muchos puertos, es favorable. Muy buena avenida y fantástico, porque así también hay gente que viene de otro lado para poder pasar las 24 horas del día. Buena medida para Arica, porque a veces uno se empieza a comprar allá y cuando se cierra antes no alcanza. Buena medida para mí. Excelente pues. Porque así vamos a tener libres pasar y nos vamos a tener que estar a veces en la noche esperando pasar para acá o pasar para el otro lado. Excelente la medida que han tomado. El año recién pasado se tuvo la cifra de casi 5 millones de controles efectuados en ida y vuelta. Para esto se habilitará una isla así las personas que ingresen o salgan del país por parte de Aduana, Servicio Agrícola y Ganadero y PDI, se exceptúan de esta medida camiones y buses que tendrán que hacerlo en horario normal de 8 a 22 horas los 7 días de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!